Director de Defensa Civil, a las 10 de la mañana van a estar con una conferencia de prensa por el tema incendios. Estamos otra vez en alerta. ¿Cómo le va, Márquez? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bueno, cuéntenos un poquito primero del foco de DERK, en zona de Ruta 12. Recién Gustavo traía algunos videos. Un incendio bastante considerable por lo que se veían las imágenes. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios pudo ser sofocado en horas de la tarde-noche. Sí, fue un incendio de pasto. Hasta este momento todos los incendios que se están produciendo son incendios de pasto, incendios de chuchos, digamos, para que mucha gente entienda. Pero no dejan de ser importantes y considerables en tamaño. Ayer fue DERK, antes de ayer fue en la zona de San Lorenzo, que fue en dimensiones bastante, bastante superiores. Tuvimos que movilizar algunos cuarteles. Trabajaron en Pedrados, San Lorenzo, Saladas, Santa Lucía. Y se lo pudo controlar y sofocar posteriormente. Hace cuatro días atrás fue en la zona de Tabahí también. Un incendio que tuvo tres frentes. El más chico de ellos fue de dos kilómetros de largo. Así que ahí vemos la clase de incendios que tuvo. Lo mismo fue en el departamento de Alvear, cerca de Estación Torren, en Paso de los Libres, en La Cruz. Y bueno, estamos viendo que con el correr de los días, es una época donde suele haber bastante fuego. Esto viene aumentando considerablemente. Márquez, la semana pasada, cuando asistimos allí a la asunción del nuevo Ministro de Seguridad, estuvimos con Márquez y fuimos a ver las instalaciones del COE, del Comando de Operaciones, que tiene la lucha contra este tipo de fuego. Luego, en realidad, el clima y ponderado un poco por la mano del hombre, que es lo que está llevando adelante, lo que generan estos incendios rurales. Y nos comentaban allí las personas que estaban, que hoy Corrientes está mucho mejor preparado de lo que estaba cuando ocurrió en aquellas oportunidades con sistemas satelitales en funcionamiento, cuatro o cinco protocolos de trabajo cuando pasa este tipo de cosas. Y que hoy Corrientes está preparado. De todas maneras, por más que estemos preparados, uno no quiere probar a ver si funciona o no. Uno pretende que no haya incendio. Totalmente, totalmente, Fernando. Es así. Ha cambiado la situación. Ha habido una fuerte inversión de todo tipo. En equipamiento, en vehículos, en uniformes y trajes de trabajo, en personal. Y, por sobre todas las cosas, en capacitación. Es muy importante también. Una persona capacitada es una persona que se cuida, una persona que trabaja a conciencia y que es efectiva. Pero Márquez, ha capacitado al personal, pero no le hemos podido lograr ese mismo objetivo con quienes inician estos fuegos. Mira, efectivamente, el problema es que la existencia del fuego, no el combate del fuego. Claro. A pesar de que ha aumentado la cantidad de autorizaciones que ha emitido el Ministerio de la Producción, de quemas controladas, ¿qué quiere decir esto? Que es mayor cantidad de la gente de campo que pide permiso o bajo control de las condiciones y las medidas preventivas para encender fuego en el campo. Eso es positivo, porque una quema controlada nace y muere con gente al lado. Se toman todas las medidas preventivas y se tienen en cuenta los índices climáticos para prender o no el fuego. Eso ha aumentado considerablemente y, justamente, en el departamento de Santo Tomé, uno de los departamentos más forestados de la provincia, es donde más han aumentado los pedidos de autorización para hacer quemas. Por ejemplo, justamente en la tercera tarde estábamos unidos con el licenciado Mestre viendo esta evolución que ha habido en cuanto a los permisos de quemas. A modo de ejemplo, nomás, acá en el departamento capital, el año pasado hubieron 78 permisos solicitados y este año hay 300. Bien. Márquez, 10 de la mañana está convocada esta conferencia, va a estar, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Vamos a estar ahí, es una conferencia para comunicar a la sociedad toda algunas decisiones y medidas que se han adoptado en forma preventiva por los fuegos que se vienen, porque los pronósticos nos hablan. Bueno, una niña en un 60%, en un 70%, perdón, con lluvias por debajo de lo normal, un 30% moderada, esto significa que ya estamos teniendo escasez de agua y significa que va a llover menos de lo que llueve habitualmente en esta zona en los meses de agosto, septiembre, octubre, cuando ingresa el niño. Bueno, vamos a tener escasez de agua, más de la que tenemos, es una condición. Si bien tuvimos unos buenos días fríos, esas heladas produjeron, perdón, que el pasto se vuelva amarillo. Este es un combustible muy importante para el fuego, si salimos a ruta vemos el campo amarillo. Hay que tomar otro tipo de medidas también. Y así, bueno, falta lluvia, las temperaturas que ya suben, si bien no estamos con grandes calores, pero sí temperaturas altas para hacer el invierno. Sí, la verdad que sí. Y todos estos juegan contra. Está re loco el tiempo. Gracias, Márquez. Hasta las 10. No, por favor, Cristina, al contrario. Bueno, anticipando, primero confirmando que ya se ha sofocado este foco bastante importante de ayer, el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, hablaba con nosotros y anticipando un trimestre con lluvias por debajo de lo habitual. Es decir, sequía para los tres próximos meses, agosto, septiembre y octubre. Vamos a tener alerta roja en materia de incendios y muy poca agua. Menos de la que tenemos. Esto no solo afecta y es una alarma por el tema de incendios, sino también la producción que puede verse afectada por estas condiciones. Ya hay hoy índices de peligros de incendio en Paso de los Libres y en Mercedes Extremo. Bien. Pausa.